El Cementerio Mausoleo Católico Gate of Heaven en East Hanover, New Jersey, le invita a usted y a su familia a la Jornada de Puertas Abiertas, Open House, el 12 y 13 de marzo. La nueva ampliación del Mausoleo Gate of Heaven dará a las familias la oportunidad de planificar sus arreglos funerales en uno de los mausoleos más majestuosos del país. Con hermosas criptas, nichos de cremación en cristal y mucho más, hay algo para todos los gustos.